Bueno chicos, bienvenidos a Bloodstrike Bien gente, hoy estaremos en un video, iba a decir stream, no se porque se me trabo la lengua Hoy estaremos en un video jugando Bloodstrike, este juego que la verdad me gusto, la verdad yo lo tengo bastante viciado Y hoy vamos a estar jugando con armas random, empezando por... Bueno gente, acá estamos en la partida, hoy vamos a comenzar con la famosa mítica... Voy a usar la cara que moló porque me gusta el personaje Vamos a empezar con la M16 La M16 que tengo esta configuración básica, vamos a ver que onda Así que... Partida comenzada, vamos a ver que tal nos salen estas partidas de Bloodstrike A ver... Uy... Al menos... Dios... Hay que ser... Hay que estar jodido acá, bien, vamos... No, 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 no... Vamos... ¿Dónde estamos? Bueno, las primeras partidas siempre son fáciles... Después si se pone a tryjar la cosa... Vamos a ver... Hay unos dos... No, hay que... Uy... Que puntería de mía... Ah... Ah... Vamos, 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 vamos... Vamos... Vamos a ver, vamos a ver... Ay, ahí tengo un control... Ay... Uy, casi... Ah no, lo mató con la P90, bien ahí, bien ahí, uy, slide, uy, slide, flip pasaba, vamos a continuar, no, chingada amiga, no, que arma tenía, ah, tenía la nueva, la azul, que está muy OP, sinceramente, si la matas bien, no me ven, porque si no, mal pico. Bien, vamos a estar usando la M16, esta combinación me dio rara que estoy usando, así que, vamos a ver qué onda, vamos a ver, ay dios, esto va a salir tan bien, vamos, esta combinación la llamo Honey Wagner, porque me trate, como, de copiar a la, bueno, ahí está, una doble, encima, no me explica esta madre, este, trate de copiar lo que es la Honey Wagner de Call of Duty Ghost, lo cual, más o menos, más o menos, o sea, no la copié al 100%, porque no se puede, pero trate de copiar lo más posible, así que, bueno, vamos a ver qué onda, esta partida, casi volumen, esta partida creo que va a ser fácil, porque, no sé, boludo, siempre que va a ser fácil esta partida, vamos a ver qué onda, 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 vamos a ver qué onda No lo puedo No, 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 no Casi me maté el fuego, boludo Ahí está De todas las que acá, boludo, hay que aprovechar ¿Qué otro? ¿No? No, la concha, fue distraerme la puta madre Primer gameplay, Blastry, boludo ¿Qué onda? La verdad que creo que, no sé, el juego me vicio una banda, boludo Más que nada este modo El modo este, es un roo caliente Ok, literalmente jugaba En hot Está FK, boludo, hay que aprovechar la FK, boludo Este no está FK, pero está regalado Uy, la concha, voy a subir un poco el ajo No, 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 uy, no Para que me mató, vale, por la espada Ay, Dios Bueno, en sí, este Este modo me encanta, pero obviamente También vamos a subir Battle Royale Pero hoy, uy, la concha me... ¿Qué pasó? Ahí está Ah, está con la escopeta, boludo, está con la escopeta Ahí Vamos a FK Hay que aprovecharse las FK, desgraciadamente A ver, a ver, a ver Si se están preguntando Pero si algo no se escuche el juego Perdonen, no lo sé configurar bien, no, mentira Pasa que no le pongo, si no le puse sonido al juego Para que pueda poner una música Obviamente sin copy Porque si no, ya saben YouTube Ya saben lo que me hace YouTube Vamos Uy, 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 el malardo, venga, boludo Cuarenta, mira, treinta y cinco bales para matar a uno Si no, creo que es que se lo entro de este juego Y bueno, ganamos, ganamos Por realidad Esta partida es fácil, boludo Luego Yo no sé si vienen partidas re complicadas Pero esta partida es fácil Esta partida es fácil Lo he combinado, boludo Ahí Ahí viene Ah, no está arriba No, ya lo mataron Bueno, esta partida fue fácil, chicos Esta partida fue fácil Lo que digo, porque literalmente ya estamos por ganar Pero fue buen ejemplo Fue buen ejemplo Ahí está, fue buen ejemplo Fue buen ejemplo Que parciera de mierda Vamos Con la siguiente arma Que será Ok, vamos de nuevo Vamos a elegir esta vez a Vamos a elegir a Hank, boludo Vamos a elegir a Hank Vamos a seleccionar la Vector La tengo acá modificada Así todo cheto Esta arma lo que tiene es una cadencia Demasiado alta Incluso con este cargador Que de 35 alas Bueno, la cadencia en sí es muy alta, boludo Se queda muy corto este cargador Así que va a dar de pesado Vamos a ver Para uno ¡Uy! Una doble Y no me descuento, boludo Hice una doble Vamos dos Uy, toma Toma Parece que está muerto La concha está por atrás Por acá, por atrás Por acá, por acá Por acá Nah, estaba ahí, boludo Me rebailó, boludo Me rebailó Me rebailó Vamos con la Vector Baila acá No queda nada Vamos con la Vector Por acá Acá está bueno Me voy a cortar Uh, los de Boludo Si le pegas bien Si le pegas bien Esta arma revienta una banda, boludo No te voy a meter el enlace Y le voy a meter Chau Esta arma lo que tiene es una cadencia muy... Mira, boludo Lo que mata esta arma, boludo Allá, obviamente Es un subfusil Desventaja de ser subfusil Pero Mira, boludo Mira lo que mata esta arma, boludo Y en sí, alguna... Alguna arma de este juego está rota Próximamente un top de armas de este juego Uy, la concha Uy, la concha Uy, la concha No, me quedé sin vals Me encanta el mo... Me encanta el movimiento de este juego El sprint táctico El slide El select cancel En sí, boludo Me encanta, boludo, el movimiento de este juego Y mejor que el de Carol of Duty Sin duda Bueno, el de Coma Master también es capiola No hay comparación Ahora Lo que dicen que este juego es un Cod Killer Quiero que me conviden de lo que fuman, boludo No creo que este juego ni en pedo sea un Cod Killer Ni mucho menos, boludo Puta, lo que es malo No es ni en pedo un Cod Killer, boludo No es ni en pedo un Cod Killer, boludo No es ni en pedo un Cod Killer, pero... Tampoco es mal juego, boludo O sea, competencia Cod, ni en pedo Pero... Que sea destacable, sí Que sea destacable, sí Mira, encima ese del mu... El... 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 El movimiento en sí está bueno Lo ahora... El problema de este juego son... Mmm... Mmm... Son... Son... Son varios Primero que nada el arsenal es muy corto, boludo Sí Teniendo sólo pocas armas Obviamente, ya agregaron dos nuevas Que son la P90 Y la Asual Creo que con... Creo que va a ser igual que Cod Que con el tiempo Con los pases de batalla Todo... Eh... Va a agregar... Este... Va a agregar... Eh... En... Otra vez Creo que con el pase de batalla Van a agregar armas nuevas Así que... En ese punto... Está bien, boludo Creo que... Muchas armas podrían estar acá tranquilamente Más que nada snipers Tiene sólo... Dos snipers, boludo Creo que... Un sniper más Me vendría mal, boludo Bueno, de por sí Los snipers de estos costos me derrotan A ver... Uh... Casi... No... ¡Ah, sí! ¡Uh! La cabeza... Vamos... Por cierto, chicos Todo esto lo estoy grabando De una sentada así Que me va a tocar editar Como un degenerado, boludo Así que este video No sé cuánto se va a subir Me va a tocar editar Como un degenerado Uy... Ay, lo, lo Lo quise hacer YouTube A ver... Vamos... Shhh... Le hay que hacer Acá está pasando No... Uy... No, la concha Me está disparando para atrás Ahhh... Como a él le encanta Aspera... No... Ya sacaron... Ya está sacando la pro A ver... Tiro la granada No le pego a nadie Oye... Oh, le pego la granada Ah, no... Ahí de acá... ¿Dónde cayó la granada, boludo? Oye... ¿Dónde cayó la granada? Uy, boludo Me agarró usted Oh, con la SCAR Otra arma que está terriblemente rota Vamos... 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 Vamos con la victor ya Vamos a agullar Porque eso se trata ahora A agullar A agullar Tum, tum, tum Vamos a agullar Agullar Tum, tum, tum Me mató la granada de fuego Para agullar 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 Uy... No, 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 no ¡Wow! Ese es el saltito, boludo Ese es el saltito Lo parece que acá se pose eso Saltito bien, boludo Si te cansabas lo de Call of Duty Es que son peores, boludo Uy... De abajo... No, me puse la torreta justa Puse la torreta... Ah, mirá como estoy haciendo Me estoy gustando Me estoy gustando Me estoy gustando ¿Qué pedido, boludo? Otro también te hace mal, Vector Este güey está campeando Con volar ¿Te vas a tu casa? No, me vino Uy... No... ¿Cómo? Me hicimos una doble Vamos por acá Por acá Uy... Si le cansé Por la concha Ahí Tengo... No, 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 no Lo dejé a nada ahí Pero... Ahora sí, ahora sí Literalmente está en asiento y algo punto de igualarnos Alguien mamón Le tiro granada Si mato a alguien Yo lo trago Si mato a alguien Yo lo trago Que güey Ah, chingada Venganza Por lo menos me vengué Quería venganza más que nada ¡Nadalo YOLO! Ahí mato a alguien Si lo veo Que viste ¿Te imaginas pegaba a alguien Una granada en el YOLO? En Call of Duty si funciona Acá no tanto Vivo con esta arma Ah... Te lo maté Bolido Listo Bueno, ese tenía una puntería de... Ese venía de jugar COD mobile Nooo, espera No, espera me lo ducéa La chingada Bueno... El pro de esta arma es su cadencia Desventajas son más O sea... En por sí, la arma es raro, las armas de este juego están como balanceadas, en un punto roto, pero balanceadas. No, no sé qué opinar, sinceramente, estas armas están medio raras. Uy, la concha, me está siguiendo encima. Me está siguiendo, hijo de... Mirá, me siguió con una escarra, boludo. Y esa es otra arma, literalmente, la escarra, boludo. Bueno, esa está fecha, aprovechemos la concha. Boludo, el mismo, el mismo, el del escar, boludo, el del escar me sigue. El... Marky, no sé qué onda. Ese güey seguramente no la... Bueno, igual le ganamos, igual no la pongo. Bueno, vamos. Victoria, chicos, victoria. Otra papilla. Última arma que vamos a usar, y esa arma es... Vamos a usar, en mi humilde opinión... Ojo, en mi humilde opinión, vamos a hacer cero para usar esta arma. Mi humilde opinión, un arma que está rota. Y demasiado. Y es esta. La escarra. No es top del juego, sinceramente, pero... Es muy rota esta arma. Porque... Eh... Ya van a ver por qué. Literalmente. Mirá eso, boludo. Mirá lo que me... Uuuh, para, boludo de cabeza. No, fuera... Fuera de mame. Esta arma... Esta arma en su precisión está rota, boludo. Y retroceso ni hablemos. Mirá, mirá ese retroceso. Boludo, literalmente me ganó porque eran... Mirá, eran tres, boludo. Fuera del mame. El retroceso de esta arma es... Especial. Mirá. Dios mío, esperan. Ah, boludo, me ganó porque tenía poca vida. Eh, boludo. Fuera del mame. Hay armas que obviamente ganan a otras, pero esta arma en sí, boludo. No, no... 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 Y acá lo viene... No... No, no tres, eso. No. Mirá, boludo. Encima solo presiona el disparo. No es como que controla el retroceso, boludo. No es como que controla el retroceso. ¿Dónde mierda está? Acá rica. Vamos con la SCAR. Vamos con la SCAR. Vamos con la SCAR. A ver, acá está. Acá está, acá está. Bueno, si le atino las balas... Ve ese retroceso, wey. Mirá ese retroceso, literal, boludo. Mirá ese retroceso, boludo. Mirá ese retroceso, boludo. O sea, en la cabeza. En la cabeza. Y yo soy malo apuntando, boludo. Concha, encima viene acá. ¡Uh! Uy, la concha. ¡No! ¡Uy! Pero mirá, boludo. Casi lo mato. Me ganó porque estaba corto de vida, boludo. Granada. ¡A lo YOLO! ¡Uh! Le di, pero no lo maté. Que no es malo, boludo. ¡Uy, la concha! ¡Uh! Mirá. ¡Ah! Mirá en la cabeza igualmente. Vamos. La configuración de esta arma no es la gran cosa tampoco, así que... De hecho, no es necesario tener uno de accesorios bastante top para sacarle provecho a esta arma. Lo cual es otra cosa que está rota. Porque la tengo simplemente a nivel 30, ¿no? Creo que la tengo a nivel 30. Y solo, miren. Solo estoy usando cuatro accesorios. Solo estoy usando cuatro accesorios. Lo cual, ya de por sí te dice que esta arma está rota, boludo. En serio. Eh... O sea, no sé si pierdo mucho porque soy manco, boludo. Soy manco en este juego. Soy manco en sí en los shooters, en general. Pero, boludo. Con esta arma, literalmente, la controlás bien. ¿Sos? Son mínimamente buenos en el juego, boludo. Son mínimamente buenos en el juego. Te podés sacar buenas partidas. Es más, esta arma lo que tiene, y lo que yo creo que la hace muy rota... Miren eso. ¡Miren eso, boludo! ¡Miren eso! Una cosa que tiene esta arma, lo cual creo que la hace rota, es su retroceso, boludo. Literal. No... Tiene. ¡Mira eso, boludo! ¡Mira eso, retroceso, boludo! O sea, no tiene retroceso esta madre. Y solo tengo una empuñadora básica. Tampoco tengo una empuñadora ultra mega top. Miren eso. Miren ese retroceso, boludo. Y solo estoy disparando. No estoy controlando la... La... El disparo, boludo. Mirá. ¿Lo ves? Mirá, boludo. Mirá lo que hace esta arma. Me mataron porque tenía una granada, boludo. Dios mío, esta arma, en serio, asusta. Y eso que no es top. Eso es lo peor. Esta arma no es top ni en pedo, boludo. Esta arma no es top ni en pedo. Esta arma no es top ni en pedo. Porque hay armas que son más top que esto, boludo. Eso es lo que más asusta. Y hay armas que son más top que esto. ¿Ven así? Boludo, la carencia también es otro factor bueno. Bueno, ahí me mataron. Pero la carencia de esta arma es como perfecta. Porque no abusas mucho de las balas. Y así no necesitas mucho tampoco para matar, boludo. O sea que por ahí de vez en cuando te ahorras el hecho de recargar. Aunque, irónicamente, todos hacemos lo mismo. Disparamos y recargamos esta arma a la vez. A ver. Vamos a ver. Acá viene uno. Bueno, me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar. No, no me gano. Eso es que tiene un arma en teoría más top, boludo. Posición. Nadie lo lloro. Uy, la concha. Bueno. Menos mal que me maté. O sea, en sí esta arma tiene retroceso nulo. Bajo cadencia en estándar. Pero buena. Mira ese retroceso. Mira eso, boludo. O sea, se está quito, boludo. Pero bueno. Este. Y un daño bastante alto, eh. Fuera del mame. Esta arma tiene un daño bastante alto. Eso que yo no. Uy, la concha. Me quedé sin balas. Obviamente el movement. Eso sí. La movilidad de esta arma sí es mala. O sea. Algo tenían que hacer para que no esté rota del todo. O sea, está rota. Pero no digamos. Está ultra mega OP. Free fire, viste. Pero está tan rota. Está, boludo. Está rota. Pero. Sí está rota. No sé si me explico. A ver. Ah, la concha acá. Bueno, igual me ganó porque tenía el escudo. La barrera es así. Está bien. La habilidad de cada personaje es que soy campeón así. Bien. Vamos ganando por poquito. Es que el tipo de partida me gusta. No como que abusen así, boludo. O sea, sí. Hace rato abusé también, bro. O sea, partidas así. Medio interesantes. Así. Complicadas. O sea, me gustan, boludo. Eso es lo que me gustan de los juegos así en general. O sea, que estén más o menos equilibradas, boludo. Que estén equilibradas. Aún así, boludo. La concha. Saco dual. Ah, puta. Voy a sacar las duales. Tío. Eso es otra cosa. Vamos a sacar las duales ahora. Que son estas. Las pistolas normales. Están rotas. Están rotas también. Pero. Note. Esta configuración no. Tengo otra configuración que en sí está rota. Pero esta configuración no. Esta configuración no. Porque esta configuración es más de como hacer corta distancia. ¿Ven? Es como configurar a corta distancia, boludo. Estas son de corta distancia. Pero hay otras que literalmente a larga distancia estas cosas revientan. Así que. Hay que tener cuidado. Esta otra arma es rota, boludo. Encima de una. Es la primera pistola. Es la pistola principal, boludo. La pistola inicial de todas. Bueno, matalo, boludo. Matalo, 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 matalo. Uh, no lo mató. Tocó sacarse las chaves. Nah, que decía. ¿Sabes lo peor que este? Vamos a matar. Sí, era obvio. Ok, ok. Ya están tomando el punter. Ya se están poniendo tryhards. Lo cual me gusta. Armas que me gustaría ver en este juego son varias. El M16. Porque, en serio, no tiene una. Este juego no tiene un arma ráfagas. Tiene una arma semiautomática, pero no una ráfagas. El M16. Me gustaría ver el MP5 o alguna UCI, una MAC o incluso una... No, a ver. Sí, una UCI, una MAC. Una WhatsApp. Algo así diferente, boludo, porque es... Hay, mueve un montón de armas que mostraré en este juego, boludo. A ver, esta noche. Bueno, ya están. Uh, la escopeta. Eso es otra cosa. Las escopetas en este juego en sí están normalitas. Pero si las usas bien y las balan... O sea, si las debelías bien, las... Las como modificas, las subís de nivel, les debloqueas a ciertos accesorios. Sí están rotas. Pero tampoco son la gran cosa, eh. Y eso que acá la escopeta en teoría tendrían que dominar. Lo rey, ruise ese, boludo. ¿Y este? Ni hablemos. Perdón. Uh, la concha. Uh, tu vas. No, matalo, matalo, matalo. Buena. Ese escopeta sí o sí mata de un tiro si estás muy cerca. Esa es la arma perfecta para los... Perdón, los races. No, nada. Bueno, en serio, boludo. Esta arma lo que tiene... Lo que le falta de movilidad lo compensa con un retroceso. Mirá, boludo, ese retroceso. Literalmente da miedo. A ver. Granada. La tiro, mate. Uh, uy, doble. Eso sí fue grande. Eso sí fue grande. Eso sí fue grande. La tiro de acá. ¡Victoria! Bueno, tres partidas, tres victorias. Ni de pedo. No voy a ser nada. Bueno, chicos, hasta aquí el gameplay de Bloodstrike. Bueno, chicos, hasta aquí el gameplay de Bloodstrike. Si quieren saber el equipamiento de las armas que usé, son los siguientes. Para la M4A1 usé lo siguiente. Silenciador ligero. Un cañón normal, el de estándar. Usé el empuñador ultraligera VGC. Sin mira, porque siento que de por sí la mira es bastante buena, la mira de hierro. Una culata SSW. Me salió. Perdón, chicos, otra vez. SSW la verdad que funciona bastante bien. Es muy, muy útil esta culata. Y un cargador de 40 balas. No usé el de 50 porque sinceramente se vuelve muy tosca y en algunos casos te venden mucho la carga lenta. Pero la de 40 es como la estándar y la verdad que funciona bastante bien. Para la Vector, esta sí la modifica bastante. Tiene todos sus accesorios. Los accesorios fueron los siguientes. Silenciador ligero. El cañón MK11, que es como el más largo. Esto lo desbloqueó literalmente a los niveles 30 por lo menos. Una empuñadora ultraligera LTFUG. Que literalmente me dio costo leer eso. Una mira Refle DX3, que la verdad es como la más limpia hasta el momento. Después, bueno, sinceramente, miras como esta. Que se bloquea a nivel 49, literalmente. La Reflex RMR, que bueno, es un poco más linda. Pero hasta entonces puedo usar esta tranquilamente, la DX3. La culata telescópica UBR, que literalmente es un montón. Ayuda con mucho el retroceso. Esta arma y lo que sí tiene es retroceso para una banda. Así que te recomiendo si o si usar esta culata. Y esta empuñadora, boludo. Es cierto que esta a un momento en la velocidad punte. Pero esta culata la verdad te llega una mala cantidad de procesos. Y por último, yo tengo el cargador de 35 balas. Este dice 40 y este de 35, no se confundan. Este es el de 50. Y la verdad yo lo voy a equipar ahora porque recién es de bloqueo. Se bloquea literalmente al último aficionario del cargador de bloquearse. Y la verdad que esa sería mi combinación para la VE. En cuanto a la SCAR, la verdad no hay mucho que decir. Esta vez no usaré el silenciador ligero porque la verdad al alcance baja una banda. Pero sí vamos a usar lo que es el silenciador compacto, que la verdad ayuda bastante. El cañón, o el cañón ampliado, que es el más largo. Literalmente, este es como el más normalito de los tres. De los cuatro, mejor dicho. Pero este es más viable en este sentido, por el alcance. Tenemos la velocidad de apunte con la puñadura ultra ligera LG VLTFVG. Literalmente ayuda bastante con la velocidad de apunte. La mira de hierro de por sí de la SCAR es muy limpia. Les sugiero que se la dejen. De última, les diría, no sé, la mira de hierro de X3. O incluso, en una ocasión especial, la mira de punto rojo T2. Que la verdad le da mucha precisión. Pero, como yo estoy más acostumbrado, prefiero usar la mira normal. Las culatas que tenemos por el momento. Es cierto que la red táctil y la de sin culata son útiles. Pero esto es más que si quieres tú usar el movimiento, lo cual yo no hago. Si quieres usar ese retroceso básicamente estándar, te recomiendo la de serie. Que literalmente es muy útil. Y como cargador, es cierto que tengo el desbloqueado de 50 balas. Pero te recomiendo el de 40. Porque de por sí, esta arma es muy buena con la cadencia. Y no te dejará vendido tanto, como en algunas ocasiones. Y aparte, esta arma sí o sí está planeada para largas y medias distancias. Así que, esa sería mi combinación para estas armas. Nada más que decir, gente. Muchas gracias por haber estado. Nos vemos en la siguiente. Y bueno, este... Gracias por este... Este va a ser el primer gameplay del canal del año. Así que, nos vemos en la siguiente. Esto me tomará editar un chingo. Chau. 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 Chau.